El Asociado en Tecnología de Redes y Desarrollo de Aplicaciones de South Florida International College prepara a los estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarias para recomendar, implementar y ejecutar procesos relacionados con informática. Los estudiantes también adquirirán la capacidad de configurar protocolos de comunicación para Internet, desarrollar aplicaciones de software básico en diferentes entornos y manejar herramientas utilizadas en diseño web. Cursa tu asociado en Tecnología de Redes y Desarrollo de Aplicaciones, vía online o híbrida, con horarios flexibles, en inglés o en español, períodos académicos cortos, precios muy competitivos y mucho más. Contáctanos para coordinar una cita y planificar tu éxito. Toma el control de tu futuro hoy con South Florida International College. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!